Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Cardona, vicepresidente para Colombia de Mineros S.A. Y qué rico estar compartiendo con ustedes este espacio de la directora contigo acá, en el territorio. Hoy en el Bagre, ahora estuvimos en Nechí, entonces qué bueno poder compartir esos espacios y aunar esfuerzos para poder tener alianzas estratégicas entre la corporación, el municipio y nosotros como empresa privada para promover la educación ambiental y el desarrollo sostenible. Gracias.